a ver a ver a ver muy buenas a todos mi nombre es mecalana 98 estamos en el inicio de una nueva serie pero no si antes podemos sobrevivir estamos en un mundo con mobs o con addons es un reams que estamos llevando con un amigo carnada que me invitó es un suscriptor o bueno es un colega aquí con el que vamos a estar grabando esta serie pero pero vamos a ver vamos a ver estamos aquí en un mundo con bastantes addons no sé ni dónde estamos ellos empezaron hace un par de días yo me acabo de unir o sea yo soy nuevo en este desmay pero hay bastantes addons que están bastante rotos y que pues tenemos que buscar la manera de cómo sobrevivir y pues de no fallear porque ahorita ya me mataron estoy jugando con también con otro compañero aquí en el servidor él está en el servidor pero éste o sea nos están rompiendo el cempasúchil la verdad o sea son bastantes bastantes mobs los que lo que exponean aquí cerca entonces es un poquito difícil para emplear hasta un pirata éste lo podemos haber visto en lo que sería el ejemplarista carnada esto lo que pudimos haber visto en una de las series de addons que subía el canal la verdad está bastante bien y pues yo me voy a ir de ahí porque miren aquí hay por ejemplo otro tipo de animal pero espero no sean hostiles porque o sea yo yo no puedo defenderme o sea no puedo defender no 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 tengo las habilidades solita ni los materiales suficientes pero bueno para mí todo lo que está aquí es desconocido o sea yo no tengo ni la más mínima idea de lo que nos vamos a encontrar en este episodio así que vamos a talar árbol o bueno vamos a talar maderas y árboles como locos para poder intentar sobrevivir les digo tengo tengo el mapa tengo un mapita aquí entonces por ejemplo carnada está ya bien lejos y nada más estamos carnada y yo aquí en el mundo entonces vamos a ver qué show se supone que había otro otro vato por aquí pero creo que ya se desconectó porque todos 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 son los que estamos aquí grabando somos hasta cierto punto youtubers entonces estamos aquí intentando hacerle de choro pero tenemos que estar al tiro porque hay bastantes mobs nuevos en este mundo que no conozco como tal entonces no sé si van a estar al 100 o sea no sé si nosotros vamos a estar al 100 para una serie de mobs así de este estilo porque insisto amigos yo la verdad soy remate este vato ya me vio este vamos a contestar a nuestro amigo carnada tengo que conseguir un poco de comida o sea no sé realmente qué es esta cosa pero bueno ya después de que me conecte con con carnita y carnadita y así no sé no sé si matar a este dinosaurio me va a dejar como vamos a intentarlo me mató aquí están estos piratas la neta la verdad no me acuerdo dónde fui no me acuerdo dónde estaba o sea fue una mala idea a lo mejor he pauso el vídeo y checo las coordenadas en las que estaba y voy por mi mapa porque así así a cinta cierta pues no creo que veremos mucho si no tenemos un mapa dos mil años más tarde creo que ya estoy cerca de donde encontré las que bonito se ven los cielos no lo puedo negar se ven chulos pero se va a estar de noche vamos a morir no ya me estoy muriendo de hambre diosito santo era por aquí era 680 350 creo yo vamos a ver me morí a mató un zombie vamos a decirle que mtp bueno primero ya está este se ve que nuestro compañero carnadita ya tiene un poco más de cosas y hay algo que tiene unos unos dinosaurios ahí amaestrados sea ver wow si yo que sí qué chévere qué chévere bueno estamos en un lugar empezando la serie otra vez de nuevo aquí no hay ninguna diferencia no hay ninguna discriminación y pues bueno espero que sean bienvenidos a esta aventura más mira tenemos bioma de nieve entonces ojalá podemos encontrar bastantes cosas guays aquí al menos comida que creo que es lo que más nos interesa porque será todo nos mataron porque no tenemos comida entonces creo que ahorita voy a cruzar el río y voy a intentar ir por comidita para para hacer esto un poquito más relax más ameno vale pero mira ya veo que hay zombies de estos esos zombies si no mal recuerdo te dan pececitos entonces voy a ir a matarlos con el puño para para hacer esto un poquito más fácil y que me dé un poquito más de comida mira hay varios entonces puedo matarlos con el puño me va a matar gracias que bueno que bueno casi me vuelo casi me petatean me mató es muy difícil es muy difícil es muy difícil vivir aquí ya vamos a morir otra vez diosito santo diez mil años más tarde aquí está nuestro compañero carnalita gracias por esa era mi idea sabes este roba y mira tiene comida que buena onda ya tenemos dice que dice nuestro compañero carnalita que con estas verduras podemos domesticar a esos dino no sé que dino herbívoros son los que comen como plantillas y así entonces vamos a ver me dijo que van por aquí va a estar el el cómo se llama el portal de nether porque ellos ya tienen un portal de nether les digo este servidor ya estaba o sea no tiene mucho así que digamos uff llevan diez millones de episodios pero llevan bien poquito o sea entonces ahí se cayó entonces yo también si ya se cayó yo también voy a caer al final de cuentas todos aquí somos iguales o mira qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito todo esto miren allá hay unos cofres algo más 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 cute ok estamos ahora ya se fue nuestro amigo carnada que después de resolvernos la vida o sea de sacarnos de aquel agujero en el cual no encontrábamos absolutamente nada pues ya tuvo que pues no nos dio no nos dio mucho la verdad no tenemos absolutamente nada solamente nos dio lo que serían estas very street que la verdad no nos mostró también el portal de nether que está aquí podemos ir checando como más cositas a lo que vayamos viendo el mundo mira que tiene diamantes y todo pero no 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 lo vamos a llevar porque eso sería se decía robar y no jaja morí ay no diosito santo ya somos bien mongolos le vamos a aplicar este poco de de carbón que vamos a hacer como que no pasó nada vale pero quiero ver si no tiene una cama excelente aquí en la cama de alguien ya que alguien ya me robé la cama de alguien alguien a la que tiene picos diamantes excelente miren hay una rusty iron este es del de los del mob de los de los piratas todo eso así que vamos a ver qué onda eh miren ahorita podemos checar más o menos un poquito más de exploración cerca de por aquí para ir viendo pues que show con este business que creo yo que la verdad si la armamos bien no nos debería costar tanto trabajo el hecho de 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 matarlos la verdad o sea no no creo que sean tan difíciles eh mira podemos vamos a hacernos una armadura aunque sea de piedra va ahí está mira ya me siento un poquito más confiado y siento que yo que en el siguiente episodio no vamos a valer tanto cachete porque ya vamos a estar un poquito más dominando lo que serían los mobs vamos a llevarnos esto ah miren estas son las berries con las que tengo que ajá ajá aparecen así en el mundo creo yo o no sé entonces a lo mejor vamos a meternos a una cubita por aquí cerca e intentar conseguir un poco de minerales miren por ejemplo aquí hay un spawn de mobs eh da bastante experiencia entonces ayuda bastante mira acá hay otro acá hay otro acá hay otro acá hay otro no está explotadito miren por ejemplo tenemos pan tenemos una etiqueta de nombre tenemos bastantes cosas entonces eh vamos a ver nos la vamos a llevar toda porque la necesitamos la verdad entonces voy a picar un poco más de piedra eh e ir consiguiendo un poquito más de piedra para hacer un horno y poder hacer lo que sea comida también necesitamos lo que sería carbón ya saben lo normal de minecraft pero no sé ay me va a matar el chocobo me va a matar porque me va a matar un chocobo diosito santo ese se pega duro cuando te generan problemas ay este me atacará no este no me ataca pero este que es oh puedes puedes intercambiar cosas con jack on lantern wow mira oh fuck que me ataca él me ataca él me ataca porque me ataca se supone que es amigo diosito santo este vato tiene mucha vida en serio insisto tiene mucha vida ya ni todos los todos todos los mobs yo veo que tiene mucha vida este vato de acá se muere como de diez mil espadazos ahí está mira se murió ese pendejo vamos a ver que nos da nos dio como no 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 me mates por favor somos amigos no comida eh relaja la raja a ver vamos a matarlo ahí está ya se murió y yo veo que el jack lander nos dio algo o sea nos rompió una cosita esencia de halloween what the fuck pero bueno voy a ver si puedo eh domesticar a este t-rex o sea quiero ver si lo puedo domesticar o oh si yeah a ver ahí está ya tenemos un t-rex gracias a nuestro amigo patrocinado por carnadita eh un t-rex estoy bien menso es un triceratops porque ay ya le pegué el menso we como le puedo generar la vida a ver ahí está miren lo puedo hacer más grande ahí está miren encontramos una cueva que está un poco abierta entonces yo siento aquí que podríamos mira estos también son bastante difíciles son como zombies mineros entonces yo creo que aquí en esta cueve en esta cuevita vamos a dejar lo que sería el primer episodio de esta bella serie ya igual en la siguiente serie vamos a estar mira esta nos dio irrompibilidad de toque de seda eh pero bueno está bastante bien porque tiene irrompibilidad 2 entonces vamos a intentar con utilizarlo pues en momentos apropiados pero bueno miren ahí hay por ejemplo un poco de agua tengo yo un balde pero no tengo donde conseguir agua miren hay bastantes bastantes ahora que hay bastantes bastantes minerales nuevos que estamos viendo por ejemplo y nosotros no conocemos absolutamente nada de lo que está aquí es un cofre un cofre del tesoro pero con boca y y dientes yo veo que hay bastantes bastantes minerales en este en este en este addons en este mundo en este en este mundo entonces vamos a ver que podemos hacer con todos estos minerales porque o sea hay bastantes bastantes si hay bastantes entonces yo siento que podemos ir sacando buen material de este de este reams que ahora está bastante entretenido o sea no lo puedo negar tiene bastantes cosas nuevas que a mi parecer pues van a estar bastante chidas para el canal podemos ir sacando diferentes episodios nada más como con enfoques específicos como por ejemplo yo no matar a tal y no casar a tal y en serio esto 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 y esto que la verdad a mi me agrada espero que a ustedes también les agrade y que se puedan suscribir al canal que dejen sus likes comentarios que me comenten aquí abajo si la modelo la modalidad en como yo subí este vídeo está bien o si no les gusta si les gustaría ver no sé 30 40 minutos de minecraft pues igual lo pueden decir lo puedo subir como si fuéramos vegeta 737 pero igual si les gustó la modalidad con la que subí esto pues ustedes díganmelo igual o sea yo grabo una hora dos horas de gameplay lo resumimos a 15 minutos 10 minutos lo más que podamos sacamos pues la mayor parte del contenido que pues esté un poquito mejor que sea más divertido que sea más entretenido para que te esté todo esto un poco más variado recuerden que mi nombre es mega leona 98 y nos vemos en el siguiente vídeo adiós